La taxa es una enfermedad que se nació, es una mutación genética en la ADN y esa mutación se afecta en el cerebro. El cerebro hace al sistema nervioso. Durante la progresión de la taxa, una paciente pasa a hacer varios síntomas o varias dudas con la taxa. La primera es la equilibrio. Nosotros perdió la capacidad a marchar durante la producción. Caminamos como alguien bracho tomando. Segundo, en general, la conexión. La capacidad a cumplir movimientos voluntarios. Por ejemplo, si quiero tocar mi moto aquí, va a ser un poco difícil y no es un movimiento fluido. Cuando tengo en mi mano, está bien, pero para tocar es el problema. Durante la progresión, vas a peor, peoría, hasta el punto que no tienes control de movimientos. El tercer síntoma más común es desarte o la voz. En ese tipo de taxa que presenta aquí en barcos tipo 7, es el único tipo entre los 40 tipos conocidos de hoy. Que la paciente va a se perdió la vista también. Subamos el resumen para entender la magnitud. La progresión va a robar la que va a sentar a marchar, robar la capacidad de tocar, robar la voz y vista. Y de nariz no. Solo la vista, la boca y en algún tipo de taxa afecta los oídos y la corazón. Eso es fundamental que sabemos y visualizamos que estoy hablando. So, una persona en el campo, que no puedes caminar, que no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes mover, ni puedes ver, estás viviendo un estilo de vida encarcel, 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 en la casa de su propio cuerpo. Cuando hablamos, cuando hablamos del estilo de vida. Esa persona, 99% del tiempo, no sale a nuestra casa. So, ella no solo es la encarcel de su propio cuerpo, es la encarcel del propio hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!